¡Hola, buenas a todos! Vamos a continuar con Persona 5 De verdad está grabando, sí está grabando, fantástico Y nos quedamos en Tartarus Puede que no me mentos Pero definitivamente Tartarus Y... Decía que iba a subir de nivel Y iba a farmear por mi cuenta Que iba a acceder a la nueva zona del palacio Y todo eso Pero es que hay un problema Recordáis que de vez en cuando al final de la semana Hay un jefe Para limitarte el paso Para limitarte el acceso Pues es lo que ocurre aquí Hay un jefe y no me deja avanzar Y no quiero hacerlo fuera de cámara Así que tendremos que hacer el jefe Pero estamos en momentos, hay misiones que hacer Y puede que antes hagamos las misiones anteriores Que creo que están antes Creo que por algún motivo no se me ha desbloqueado ninguna misión En el siguiente bloque de pisos Volaría que otras veces sí, pero esta vez no O tal vez no me acuerdo bien Pero... Un semijefe Semijefe es bueno Así que es una misión Es parte de las misiones que tengo que hacer Primero ¿Qué trajes llevamos? Importante Y sobre todo Futaba No tengo ningún hueco Eso siempre es bueno para hacer personas Lo que pasa es que lo tengo más o menos bien repartido Con los distintos enlaces sociales que tengo Incluso son personas decentemente buenas No me apetece fusionarlas ahora mismo Pero... ¿Qué trajes llevamos? Ya está Los típicos de, no sé, manejarme por los menús ¿A qué menú me meto? Los típicos de siempre No tengo ninguno nuevo De bailecicos De... Mayor monos Y personas antiguos Y esas cosas Pero el social link de las chiquillas ¿Qué social link de qué chiquillas? No conozco ningún social link de ninguna chiquilla Y seguro que puedo hacer ya la mitad Más de la mitad No de todo diguna ¿Por qué no? Seguro que luego ya no se... De repente el final del juego aparece Y mierda No he hecho el enlace social de las chiquillas Seguro que no ocurre eso No, de verdad Dentro de poco lo voy a hacer ya De verdad que sí Seguro que para la próxima vez no se me olvida Nos ponemos algún traje en especial O vamos con bañadores todos Por cierto, Futaba Ah, no, ya te he puesto el bañador Fantástico trabajo hecho entonces ¿Sabes qué? Vamos a empezar en bañador Y luego ya vamos de otra cosa Pero tengo que ir teletransportándome Pero decir Si queréis que me cambie los trajes Me los cambio después Voy a empezar en el área 6 Porque imagino que va a haber enemigos Antes o después de eso Pues teníamos Cuatro misiones, creo Y estoy llevando a la gente Que me está apeticiendo también un poco Los puedo cambiar a medio de la misión Así que no va a ser importante Pero Estamos bien nosotros cuatro Hay un enemigo en el área de encima nuestro Está bien, vamos para arriba Pues vamos para arriba Y si eso cambiamos de personajes también Entra aquí a lo loco Pero hoy vamos a hacer la parte de Tartarus Que definitivamente sea elementos Pero no porque es Tartarus Y lo sabes Puedo asentir a nuestro objetivo En algún sitio de este área ¿No se dedicaba a hacer esto ahora Futaba? Vamos a buscar en este piso ¿No era Futaba la que iba a hacer eso ahora? Que además va a tener ventajas De escanear cosas y todo eso Porque es lo suyo Es la típica Navegante Voy a suponer que en los pisos del 1 al 5 Solo va a haber Este Semi-jefe Y voy a venir por aquí Para no tener que luchar Contra el enemigo este Pensaba que estaba yendo hacia la exclamación Pero no estoy yendo hacia la exclamación ¿A dónde estoy yendo? La exclamación está para arriba Lo que yo decía Buenos días Definitivamente me ha visto Aquí no hay nadie Nadie en absoluto Historia, sálvame Siento el objetivo aquí delante Intentaré como siempre Esquivar a todo el mundo Rugby Fútbol americano en coche ¿Quieres entrar? Sí, porque creo que la alternativa es hasta peor Y conseguí cosas gratis Pero no voy a farmear mucho entonces Veremos los siguientes bloques de pisos Pero tampoco Vamos a poder farmear mucho Tampoco Cuesta subir de nivel De todas formas La otra vez que farmeé Una buena temporadilla Subí dos niveles Vamos a subir lo que más con estos semi-jefes Así que no creo que vaya a hacer falta farmear Básicamente nada Y ya estaba Con la media de la gente Ya me puse al día Mira, esa debe ser la sombra de Nagri Lo que quiero decir son excusas para no farmear Ah, tiene esa mirada loca en sus ojos ¿De qué era el cohete? ¿Tú quién eras? Se le conoce por atacar indiscriminadamente Supongo que Realmente ha perdido el juicio Si no podemos hacer que tenga un cambio de corazón Sigue sin ser esa la forma Pero da igual No me sentiré segura andando en público Ok, vamos Y sobre todo si vas con ese traje Pero eso ya es otro tema para otro día Tenemos que hacer esto Claro que sí, gato Tú ¿Quién pijo eras? Lo siento Tu cara es demasiado genérica Para saber quién eres Ey, sois los ladrones fantasmas ¿Habéis venido a verme? Supongo que debo ser famoso ¿No? ¿Quién pijo eres? Aunque el traje está chulo Tiene estilo Ah, es de los tipos Que... Enervantes, vamos Que se te meten Sí Es un pesado ¿Eh? ¿Puedo ayudaros? ¿No habéis venido? ¿No habéis venido aquí a luchar contra mí? No, eso no puede ser Deja de hacerte el tonto Loco criminal ¿En serio? ¿Quién era este tío? Estoy haciendo un favor al mundo ¿Es el de los gatos? Es el de los... No, no es el de los gatos Estoy haciendo un favor al mundo ¿Tenemos...? Dema... Un sobrepoblación ¿Tenemos un problema? Eh... Sí, demasiada gente Con... Eh, demasiados viejos Si lo piensas como... Mi propia forma de justicia Pienso simplemente en esto Como mi propia forma de justicia Ya empezamos a leer las frases a medio solamente Y imaginarme el resto De todas formas esto no tiene nada que ver con vosotros Macarras ¿Quién era este? Ah, pero esa persona está guay Muy bien, vamos a por el Joker Luego me pongo de mayor monos Vale La voz no te pega nada Oh, es demasiado tarde No podéis escapar de vuestra perdición De vuestro... Sí, vais a morir todos Lamentaréis Pelearos conmigo Voy a... Hacer papilla Creo que esta persona la he llegado a tener ¿Qué personas tengo? No lo tendré ahora mismo en mi... Serie de personas No, eh Pero parece física Así que creo que ir con Shinkyuji No va a ser una idea estúpida tampoco ¿Qué opinas de Sio? No, pero ha hecho un buen daño Nuzelar Y la historia de siempre Probar todo hasta que algo funcione 405, no quitamos mal ¡Yuhuu! Ataca físico Normal que ataques físico Tienes toda la pinta Eh, gato Vas a curarte a ti mismo Solo porque Santa madre de Dios Te ha hecho un cristo Espero que no le afecte viento Si eso ya lo hago yo ¿Qué opinas del hielo? Eh, decente Físico estoy seguro Que no le va a hacer mucho daño Pero a lo mejor disparos Puedo probar Decente Y ahora supongamos que Supongamos que nada Te tengo que hacer Freyla otra vez Lo malo es que solamente tenga un elemento El resto de gente Gato Ahora sí que puedes utilizar Karu No, no era viento Estupendo Pues Bufula de nuevo Ah, él podría haber hecho su Kukaja Su Kukaja no le bajaba el ataque o la defensa No hubiera sido mala cosa Pero te voy a colgarme de hacerlo ¿Meija? ¿Por probar? Nah Buen intento Eh, estamos bien Pero supongo que media Tampoco duda hace daño No quiero perder Aunque no quiero perder mucho SP Que tenemos que recorrernos todavía A los cuantos pisos Aumenta la evasión Pensaba siempre Confundo las técnicas de Buffar y desbufar Confundo los nombres siempre Vale, vamos a probar una cosa A una tontuna Ataque normalito ¿Sí que le afecta? A por él Ok Pero tiene mucha probabilidad de reflejar Sin embargo Lucky Punch Que nunca jamás me ha fallado Estoy seguro que esta vez Tampoco me fallará No, nunca jamás tirará la gente Ah, tú tenías Autosuku Caja Para ti mismo Que se llama de otra forma Pero No, creo que sí que se llama Autosuku Caja Eso está bien Menuda pelea de besugo Pero oye Nah, haré que el gato cure Voy a tirar una snap Así no gasto SP Crítico porque sí Snap tiene posibilidad de crítico No me había dado cuenta nunca Por cierto A matarlo Mira, ya no se está apoyando Como se llame Futaba Que siempre jamás me olvidaré del nombre Ataque normalito Buen ataque Joder, 390 No está mal el ataque normalito Cuenta bajo equipo 17.000 de cuartos Y mucha experiencia Para mí solamente Os fastidiáis todos los demás Buenos pectorales puede ser ¿Qué es lo que he hecho? He estado dañando a la gente Solo porque quería Liberar Mis frustraciones Pero Sí Sigo sin saber exactamente ¿Cuál era tu crimen? No me acuerdo Desde la semana pasada No lo he mirado Así que ¿Qué hiciste exactamente? Pero Piensa en lo que has hecho Y no lo vuelvas a hacer Definitivamente Porque es muy malo Lo que definitivamente has hecho ¿Quién coño eras tú? Lo siento No me vale Has atacado Y herido a un montón de gente ¿Sabes que atacaba a los viejos o algo? ¿Qué puedo hacer? Entrégate ¿Quién sabe? Realmente tienes que preguntármelo Porque ya sabemos Definitivamente Todos aquí sabemos lo que has hecho Y sabemos Evidentemente ¿Qué sería lo propicio Para hacer Para remediar Lo que definitivamente has hecho Que sabemos todos Lo que es ¿A que sí? Yusuke díselo tú ¿No? Tal vez Entrégate ¿Pero este que le apareces a los viejos O algo? ¿O qué estaba haciendo? ¿Cuál era su crimen? Es que de verdad que no me acuerdo Lo podría mirar Pero prefiero no hacerlo Ah Hay oleado de calor también Eso quiere decir que Podría ser que los enemigos Serían con fuego Pero los jefes no creo Sí Entrégate Cuéntale todo a la policía ¿Veis? Si sabía de lo que estaba hablando Entregarme Supongo que no hay otra Agredir a ancianos También hay que te echarle Que te gana Joder Supongo que no hay más remedio He estado haciendo algo Realmente horrible Necesito Pero concreta ¿Qué has estado haciendo específicamente? Quiero oírtelo decir a ti No es que no lo sepa Pero aún así Te ayudará A arrepentirte Necesito Que me Que me penalicen por ello Sí Fantástico Necesito que me castiguen Puede que físicamente Carga por uno No recuerdo Que hace esta carta Y no sé si me lo va a explicar La propia carta Pero bueno Tuvimos suerte De haberle atrapado Antes de que alguien muriera Deberíamos estar agradecidos Por ese hecho Estupendo Ah Ha estado asaltando a la gente Por lo visto a los viejos Específicamente Buen trabajo equipo Todo eso sin saber A quién nos enfrentábamos Ni por qué Exactamente Pero bueno Otro caso resuelto ¿Qué toca después? ¿Seguir explorando? Sí Vamos para allá Está bien Puedo continuar Si acabamos de empedar Más te vale que puedas continuar ¿Cómo curabas? Gatos Cúranos Gracias Y ahora me cambiaré de traje Y te digo más Me lo voy a cambiar ya Después de cada jefe Cambiamos de traje Parece una buena norma arbitraria Así que también proponer Para después que nos ponemos ¿Dónde está el traje de mayor mono? Aquí Mayor monos todos Ya estamos todos Estupendo Buen trabajo equipo Siempre coordinado ¿Ves qué bien? Y ahora cambiar el equipo también ¿Cuánto eran? ¿Seis recados? No, cuatro Eran cuatro Eran poquitos Pero el último está en el piso 10 Imagino que el siguiente Estará en el piso 6 o 7 Después de la zona de descanso A la cual puedo ir directamente Así que Para abajo que vamos Estos pisos ya están visitados No va a haber enemigos nuevos Pasando de ellos En la medida de lo posible Está bien Tomemos unos 5 minutos Porque tú lo digas gato Pero lo tenemos que ver A Futaba ¿Cómo es tu traje? Exactamente igual que el de todos los demás Estupendo Buen trabajo ¿Cambiamos a alguien? Podría ser un buen momento Para cambiar a alguien ¿Quién quiere participar? ¿Quién tiene ganejas? ¿Quién tiene menos nivel? Futaba Pero es la navegante Uh, nivel 31 solamente Técnicamente hicimos el templo anterior Con más nivel de que nos hacía falta No creo Porque la media del nivel de la gente Estaba a nivel 35 Y estoy un nivel por debajo O sea que No tengo ni idea Porque te lo dan solo a nivel 31 Tiene medias de rayas Es lo único distinto Si le puedes decir Que eso es muy distinto Tiene todo más o menos el nivel ¿Sabéis qué? Voy a quitar a Makoto Poderastos Fuera Voy a poner a An Ya tenemos físico Porque Yusuke es físico Y yo voy a ser más o menos físico también Ahora ya está Perfecto Que la tenemos de novia Y no la llevamos a los combates Por amor de Dios Pon a ni a Ryuji No, cambio a uno nada más Que me canso Luego a lo mejor saco al gato Y pongo a Ryuji Eh, no hay nadie en este piso Interesante concepto Porque solamente pueden estar en el 8 Y en el 9 Si no están aquí Y tiene que haber dos misiones más Antes del piso 10 Que el piso 10 Creo que eran 10 pisos Este bloque Está a la siguiente misión Así que A intentar irnos Lo más antes posible Espero que sea por aquí Uh, gratis Armadura manchada de oro Fantástico Oh, he tenido suerte Fantástico Siento que nuestro objetivo Está en algún sitio de este área Menos mal Vamos a explorar este piso Os también Vale Y está Cerquilla Pero mayormente por aquí Me parece Me voy a enfrentar contra el tipo Estás muy en medio Ah, que os La ola de calor En los días que están marcados Por una ola de calor Los sombras en mentos Ocasionalmente estarán quemados Al principio de la batalla Además Negociaciones especiales Pueden estar disponibles Solamente durante una ola de calor ¿Tenéis calor? ¿Qué os afecta? Sio Tengo Sio Maravilloso A por él O sea, sí Pero creo que soy el último tonto No os voy a hacer bufu Porque probablemente Os dé igual Porque os Enfríe Déjame el turno directamente a mí Ah, sí Ya me encargo yo Mi persona es bastante lentilla Quieto Pero tengo map sheet Vale Quiero ver si hay conversaciones especiales De verdad Dame las cosas Dame los bienes Dame las cosas Dame cosas Calor, calor, calor Haz algo Espera Creo que me estoy acostumbrando A este calor Supongo que puedo hablar ¿Esa es toda la conversación especial? Se le han curado Los enemigos han recuperado Los enemigos han recuperado Los estados alterados Tened cuidado Pues vaya especial la conversación Solo tengo que darte esto Y me dejarás libre Aquí tienes Uh, cosa de revivir Eso es bueno No está mal Eso es un buen objeto Hasta luego La próxima es que nos veamos No voy a guardármelo No voy a Aguantar los puñetazos Los puños Vamos, aguantar los puñetazos Y sería difícil Porque no tienes brazos Pero sí Pero sí Calor Estupendo Por cierto La misión está por aquí No voy a contenerme Pero eso todo Pero es la expresión literalmente La traducción literal No voy a contener los puñetazos Pero ya digo Tiene Gracia porque no tiene brazos Así que eso Puedo sentir el objetivo delante Quieres entrar Para eso hemos venido Esa es la sombra de Kizzy ¿Verdad? ¿Cómo recordáis los nombres? De verdad Dios, tiene cara de cerdo Aquí no lo veo Ese tío Abuso de su puesto En el trabajo Verdad Acosar a los Que están por debajo Suyos A sus Lacallos En cierto modo Pero sí Y llevarse todo el crédito La gente como él Son las que crean Los Entornos de trabajo Los que crean Males entornos Mal entorno de trabajo Vamos a hablar con él Oye tú No seas malo Ese tiene cara de jefe Ah, vosotros Fácil Siempre que los números Siempre que los números sigan aumentando Siempre que los números sigan aumentando El idiota de mi jefe El idiota del presidente No dirá nada Si mis subalternos Tienen algún problema Deberían Simplemente tienen que ser ascendidos Pero ya que yo les evalúo ¿Cómo ha llegado alguien como tú a ser ascendido? Si yo fuera la presidenta serías despedido Cállateos, críos Vuestro razonamiento no se aplica en el mundo real Si no lo entendéis Os enseñaré Una lección Como Vuestro Increíble y altivo jefe Todo poderoso jefe Más bien Uh Esa persona no la he tenido Una especie de caballo siniestro Con lo que quieras Que lleven la mano Es una herradura Es una herradura afilada Ah, fijaos En los negocios Las circunstancias Son las que definen los resultados Y los resultados Todos Son por el bien del Jefe O del Mandamás Yo Que vengáis Aquí ha ocurrido como circunstancia Pero el resultado que seguirá También me favorecerá Lo que tú digas ¿Qué opinas de Garula? Ni fu ni fa Necesitamos poquita No 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 la ves el cerebro Que está feo Sobre todo Una de las que cura Ah Y Anne Era la que tenía Para quitar estados alterados De De brainwash ¿Verdad? Tenía que haber traído Anne En este caso Puede que tenga que cambiar alguno O sea A Makoto Justo cara Que le he quitado Pero Bufula ¿Qué opinas de Bufula? Eh No hagas cosas Ah No cure ¿Será posible? Lo que nos ha costado Quitarle esa poquita de vida Vamos a ver Vamos a ver ¿Tengo yo algo que Cure ese estado alterado? En principio creo que no Eh No Uh Pero Masakukaha está bien Estaría bien ponérmelo Para que falle más que el tonto Para que falle muy mucho Vamos a cambiar Pero luego no utilizar ninguna habilidad No sé si va a contar el cambio Y decir Oye Uf Morkana cura Y Anne no la puedo cambiar Porque está controlada mentalmente Yusuke tú Ataque no ha afectado especialmente Makoto te necesitamos de vuelta Sí Porque este tiene curas de otras cosas Mmm Voy a volver a hacer Garula Lo peor que puede pasar Es que Makoto O sea que Anne muera Deja de tocar con las cosas De tocar con la mente Sí Esto curaba Estupendo Y ahora ¿Qué opinas del fuego? Ah Tu traje rojo No tenía mucha esperanza De que te afectara el fuego No tiene nada que ver Pero podría funcionar El traje de Anne generalmente es rojo Y tiene ataques de hielo O sea que eso ¿Qué te podría afectar? Sobre todo Voy a cambiarme Al perro Pollo Este No sé dónde lo he guardado Aquí Para tirar evasión Para todos Creo que va a ser una buena idea O por lo menos Una no muy estúpida A ver si falla Y no controlamentalmente A la gente Le podemos atacar más ¿Y qué opinas de Freila? No le quitamos mucho Puede que resista ataques Mágicos bastante Voy a bajarle el ataque Por lo menos No voy a meter Todos estos Que se me ocurran Y voy a hacer Algún ataque físico ¿Quién tengo que quitar Más físico que nadie? Tú Probablemente Pues tienes un ataque físico Un poco triste No te voy a mentir Y tú no tienes ninguno No tengo Personas físicas Que quiten mucho La que más tengo Es 21 Y con este ataque A ver Algo es algo 200 Le he quitado Aproximadamente Me parece Lucky Punch A ver si cuela Va a tirarlo al suelo Pero no va a colar Nunca cuela Mete luz que parece oscura Es una posibilidad Bien Esquivar funciona Para esquivar Mientras Joder No tenemos ningún ataque fuerte Sí, sí Ahora mismo 113 No ha merecido la pena Sigamos a lo nuestro Pero es que quitamos Bastante triste Coja A por él O es débil Estupendo Luz Luz era la idea Era la buena Parece que es infinitamente oscuro Pero a veces no te puedes fiar 185 tampoco ha sido una locura Pero bueno A por el gato Araña Perfecto Cuenta bajo equipo Eso te enseñará A no hacer lo que estuvieras haciendo Ah, sí, tú Robabas el crédito a tus subordinados Bien pensado Joder Quiero decir Muy mal Pero mira Niveles para todos Ha merecido la pena Y ahora Si el siguiente objetivo no está en el piso 9 Voy a tener que volver para atrás A los primeros pisos A ver dónde demonios estará Uh, Anzu Has aprendido cosas Que no te uso nunca De caja ya lo tiene Alguien de mi equipo No me hace falta No Me gusta lo que tengo Ok Isis Ha aprendido nuevas habilidades Siempre es bueno Ponerse del lado de Isis Si tenemos que recordar algo de este juego Es eso Siempre apoyar a Isis Hombre Mira qué bien A tomar por culo media Ahora tenemos media lama No me lo puedo creer Esto El gato de repente se ha vuelto útil Ahora sí, de verdad Y tú puede que también Daño minúsculo físico A un enemigo De 3 a 5 veces Daño minúsculo Creo que es la única habilidad Que tiene daño minúsculo Pero sabes qué De 3 a 5 veces Está muy bien Podría Podría quitar más Que Raising Slash Lo bueno que tiene Raising Slash Es que cuando pasa alguien El testigo A A Yusuke Hace más daño Pero esto no tiene Ninguna condición Pero por otra parte Estas dos habilidades Hacen lo mismo Y esta tiene estado alterado Así que a tomar por culo esta La otra es muy situacional Pero si puede colar Estaría bien A mi jefe De hace de mucho tiempo atrás Solía Solía meterse conmigo Solía Sí, acosarme Pensaba que estaría bien Si yo hago Si yo hiciera lo mismo Tendrías que haber aprendido Qué estúpido Aprendió Hizo lo mismo Es un círculo vicioso Lo cual tampoco es decir nada Pero sí, lo es Como siempre El chat se me atualiza un poco lento a mí Pero arriba lo veo más rápido No sé por qué Ese círculo vicioso Tienes razón Ese círculo vicioso Tendría que haber parado conmigo Sí, pero ya ¿Qué es lo que he hecho Mis preciados subordinados? Tan preciados no van a ser Tendré que tomar responsabilidad Por mis errores Hice Que se responsabilizaran De mis errores Y los envié lejos He fastidiado sus vidas Todo es culpa mía Toda mía Sí ¿Cómo intentas Tomar ¿Cómo pretendes Tomar responsabilidad? Sí ¿Qué pretendes hacer? He leído algunos libros Sobre negocios Intentaré hacer Lo que pueda Para convertirme en el jefe ideal Quiero que pienses Con cuidado ¿Qué clase de jefe quieres? ¿Te gustaría ¿Para qué clase de jefe Te gustaría trabajar? Descúbrelo Sí Lo que tú digas Me ha dado un libro ¿Una guía De parques de atracciones? Aunque Abusaras de tus subordinados Supongo que tus críos Eran realmente importantes Para ti Ok Me ha dado un libro Que puede que sea especial No recuerdo ese libro Es una guía De parques de atracciones Probablemente me desbloqueé A algún sitio nuevo Para ir Para follisques Eso hizo muy bien ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Continuar explorando? Vamos a continuar explorando Y Makoto al final Encontra la forma de volver al equipo Aunque la hayamos sacado Por amor de Dios Gato Cúranos Gracias gato Quiero decirte yo que sí Sí, sí, sí Quiero irme Y ahora a ver si en el piso 9 Tenemos enemigo O si no voy a tener que dar más vueltas Que un tonto Lo cual siempre es bueno Y va a ser por aquí No es Pero ya hay un parque de atracciones De hecho creo que hay dos ¿Puede que haya tres? ¿No tenemos dos parques de atracciones? El del Béisbol ese Y otro más Estoy teniendo suerte En Definitivamente Notar a Tarus Encontrando los caminos Es raro Suelo dar más vueltas Que un tonto Pensaba que iba a tardar más tiempo Y el gato no dice nada Estúpido gato Pues tenemos que dar más vueltas que nada Si queremos volver a algún sitio Donde pueda cambiar de piso Así que tendremos que ir para abajo Y va a ser por aquí Confiar en mi instinto De navegación ¿Promete? Me sigue el enemigo Y me va a estar siguiendo media hora ¿Ves? No era por aquí Y encima hay otros dos enemigos Ande que os den por saco a todos Tú veste a tu casa Que no tienes casa No tenemos más remedio Que luchar Eso que te lo has querido tú Mirad 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 el remedio que tenemos Hasta luego Pringao Y no están spawneando más Me he conseguido huir Con lo que cuesta Hay que huir media hora La experiencia que ganamos en pantalla Será Será como Gasolina Será como combustible Para mi arte Pero no estoy luchando Así que te jodes Bien Vamos a ver Ahí está La sombra de Yoshi No sé quién es Yoshi Supongo que el de los gatos Juzgando por la sonrisa en su cara Parece que está planeando algo Atroz He oído que está amenazando A esta pareja de viejos Ah no este es otro ¿Dónde está el de los gatos? Gato Guíame al otro tío de los gatos Intentando que les echen del cine Ah es verdad Es el que amenaza a la gente del cine El este de la inmobiliaria Si lo dejamos En paz Puede Que Llegue a la violencia Utilizar la violencia No podemos dejar que eso ocurra Vamos para allá Vamos para allá Mira como voy para allá Vamos para allá Al primer piso del camino este Porque definitivamente Todavía hay una misión más que hacer El de los gatos estará abajo No tiene por qué No puedo sentir a ningún objetivo en este área Ok ¿Quieres que nos muevamos a otro área entonces? A eso he venido A volver para arriba Para ir para abajo No tiene sentido Pero si lo tiene Puede que no Pero tal vez tampoco Gato Ajá Estabas aquí todo este tiempo Ojalá hubiera empezado por aquí Siempre suelo ir al piso del medio Y bajar Porque digo Estarán en la segunda mitad del bloque Ya que este bloque lo hemos visto ya Pero no ¿Qué haces en el primer piso? Vamos a buscar en este piso Estúpido tío de los gatos Buenos días Nope De hecho tengo una exclamación gigante en el mapa No sé cómo estoy tan ciego Puedo sentir el objetivo del antehoyo No he cambiado de personajes Cambiar en batalla Puedo cambiar entre medias Creo No hace falta estar en una sala segura Para cambiar ¿Verdad? Tú, el de los gatos Sacaré al gato Para que no puedas abusar de él De hecho no lo voy a dejar Para que sea el objetivo de tus ataques Es la sombra de Suboi No hay duda al respecto Lo has llegado a ver alguna vez Parecía un poco irritado Tenemos un gato Podemos utilizarlo de escudo humano Y se me ha olvidado cambiar de trajes ¿Qué trajes ponemos? Rápido Antes de la pelea Importante Trajes He oído que estaba usando los animales solamente para Liberar su furia No puedo dejar que Alguien como él se saca con la suya Chicos, no Se lo pongáis fácil No Ya digo A por todas Trajes Unos y tres ¿Qué traje? El primer traje Me pongo Los originales Está loco Baneado Molaría que hayan programado La inteligencia de actividad de este enemigo Para centrarse en Morgana Eso espero Pues la voy a usar como escudo Gatuno en este caso Porque abusar de los animales Está mal Siempre que no venga En nuestro propio beneficio Y es la lección que tenemos que sacar De todo esto Traje de Persona 4 Pues traje de Persona 4 ¿Podría ponerme el traje original alguna vez? Puede ser Pero no lo voy a hacer Aunque puede que alguna vez Pero es mentira Eh, Teddy Aunque la música no va a cambiar Así que ponerle un semi-jefe Es un poco pérdida de tiempo Pero bueno ¿Estamos todos? Sí La pregunta es ¿A quién Podría quitar a Makoto esta vez? Makoto Vas a ser Ryuji Ya está hecho ¿Volverá? ¿Me usarás control mental tú también? El protagonista del 4 lo sabía Pero con el traje distinto Gatos ¿Qué pasa con los gatos? Tal vez se mueran Si los utilizo para Liberar tensiones Pero El refugio Les iba a matar De todas formas Estúpido protagonista Del 4 lo sabía Los trajes Tienen hasta sentido De hecho Apuesto que esos gatos Son felices De ser utilizados Por los humanos ¿Tú has conocido alguna vez Un gato? Los gatos pasan De los humanos Una barbaridad La suda Apoya todo De hecho Apuesto a que esos gatos Están felices Por ser utilizados Por humanos Creo que eso ya lo había leído No, a los gatos Los humanos Se la sudan bastante Salvo al nuestro Que controla toda nuestra vida Pero por lo demás ¿Qué excusa más pobre De un De humano De ser humano Nunca podría perdonar Alguien como tú ¿Por qué no te quejas Con la gente irresponsabilidad Con la gente irresponsable Que lleva sus mascotas Al Pound Interesante No sé qué significa Pound En este contexto Porque Libra Sterlina Creo que no va a ser No sé Pound ¿Qué se refiere A sacrificarlas A lo mejor? No había visto Esta expresión nunca Y esta misión La he hecho Pero no le prestaría atención Bueno ¿A quién le importa? Vosotros sois superhéroes ¿Verdad? Entonces Daos prisa Y destruir a esta Sociedad Corrupta Por lo menos No he dicho adultos Es algo Vamos a coger tus Delantal Puede ser delantal Vamos a coger tus Deseos distorsionados Pero primero Te enseñaré el dolor Que has causado A esos pobres animales Haciendo que me los causes A mí Como ejemplo gráfico Porque te vamos a usar Como escudo gato ¿Qué? ¿Eres alguna especie De monstruo gatuno? Y tú Como te conviertas en un gato Te pego Vale No es un gato Es una cosa rara Es una especie De ameba Puede ser ameba man Vamos a por el joker Mostremosle la furia De los gatos A mí no me metas En tus movidas raras Enviarlos a la perrera O sea Sí Es enviarlos Al Al refugio Este de animales Típico De lo que quieras Este mundo Consiste en Los fuertes Y los Consiste en fuertes Y débiles Uno controla Y el otro obedece Los humanos Y los gatos Son un ejemplo Un ejemplo Clave Decisivo Ahora ¿Quién es más fuerte? Yo Los ladrones fantasmas No lo sé Aunque Impone la forma No te voy a mentir Pero seguro que te ha fuerte Rayo Sin ningún motivo aparente Pues fíjate que no Pero creo que lo he paralizado No lo he paralizado Ah no Aumentar estados alterados No No me gusta la gente Que ataca con estados alterados Poderes mentales No Ataque Gato No El gato No le afecta Tiene hasta sentido ¿Qué opinas del fuego? Ah Te afecta el fuego Interesante Saberlo Echale sal Seguro que se Se Encoge Y Se Se Es como una babosa Es definitivamente Una babosa ¿Qué opinas de cuerpo a cuerpo? Decente Me convence Me ha estuneado Aunque no sabes Quien más tiene fuego Efectivamente Mi polilla Pero sobre todo Isis Pero la polilla Tiene más nivel Así que la polilla Ataque polilla Ah Anne está estuneada Creo que la puedo curar Con el gato El gato la cura Por su cuenta Agüenta abajo gato Es la primera vez Que veamos El Harishin Recovery Porque Harishin Harishin Es literalmente Los Los abanicos Estos de papel Que tienen Que los utilizan Para darse hostias No sé muy bien Por qué Pero le ha quitado La tontería Así que me viene Bastante Bastante Bien Y mirad Que mediarama Mirad Que frescos Todos Fresquísimos Ya no me hace falta Nada más Para curarme Le pega con el abanico De papel Y se le quita La tontería Lo cual Tiene sentido No Pero sí ¿Sabes qué? Sí Estaba actuando Todo este tiempo Y ya sabemos Cómo actúan Regular solamente Y por eso Es bueno Enlaces sociales Con compañeros Del equipo Aunque es la primera Vez que lo hacen A veces Hacen cosas Nah Soul Die Creo que va a ser Lo mejor Deja de hacer Ah Me ha afectado Yo Nada A nadie le importa Mientras tengamos Los dos de fuego Me vale Esto va a ser Muy fácil Pero también está En el primer piso Solamente O sea que En el primer piso Del bloque Pero aún así Gato Estás que lo tiras No me lo puedo creer Eh Yo que sé Hazle garula Solamente ¿Sabes qué? Hazle lucky punch Puede que hasta cuele hoy No contaba con ello Mona Apunta No sé qué ha dicho Ahí se curan todos los mares Joder Ah hostias Para que lo digan Que la violencia No soluciona nada Puede que maten a Ryuji Que le queda poquita vida Pero por otra parte Me da igual Aunque necesito su experiencia No te mueras ¿Qué hace? Lo que No sé Este estado alterado Que hacía Pero puede que me quite puntería Va a ser eso Gato Cúranos No quería recurrir a esto Pero puede que fallemos todo Como una escopeta de feria A partir de ahora Así que puede que se alargue Bien Con que acertemos Me vale A mí el lucky punch Me ha salvado alguna vez A mí creo que nunca No pero Alguna vez Jugando yo la historia Por mi cuenta Pero grabándolo en YouTube Nunca todavía En el live stream No me ha salvado una puñetera vez De hecho no ha acertado Casi nunca Oh duele Vas a matarme No jodas Ah que jode Siente el dolor Nos hemos pasado Te vamos a encerrar En una jaula Como a los gatejos Que eventualmente Puede que sacrifiquen Y tal Pero sí No siente el dolor Mola más En mi opinión Pero bueno Caja 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 Bueno Jaula En la jaula Eso es una buena idea Tal vez entonces entienda Lo que esos animales Han tenido que soportar Yo digo que le sigamos pegando Lo siento ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debería hacer? Recuerda las cosas terribles Que le has hecho a esos gatos No se hace sentir horrible Ahora que le hemos cambiado La actitud Sí Pero antes no Yo digo que le sigamos pegando Y a lo mejor Si lo matamos Y deja de perseguirme El protagonista del 3 Que ahora sabemos Que abusaba de los gatos Nah es mentira En el 3 no En el ¿Sabes qué? Sí Le causó un tramo A tener que darle Todos los puñeteros Días de comer Al puñetero gato este De las narices Que estaba ahí Cien mil millones de años Pidiéndonos de comer Que casi no terminamos La misión Se comió Mis guardianes Así que el gato Tenía que morir Está justificado Creo que a lo mejor Estamos siendo demasiado duros Con ellos A cualquiera Daría un trauma He hecho algo terrible Soy incluso menos Que un animal Soy basura Inútil Inútil Es la palabra correcta No te diré Que entrejes tu vida Pero pasas el resto De tu vida Sintiendo la culpa El gato se merecía morir Nada más que quería A todos mis guardianes El desgraciado Estúpido gato No se llenaba nunca Oh Si ahí está el tesoro Dale un guardian Y aún pedía Pero si era Cien veces más grande Uh Cimitarra sangrienta Esto es para el gato Así que no se lo daré Gato Puede o puede Que no Te di falso Toma una cimitarra Por Dios Eso ha ido bien Deberíamos seguir explorando Cállate Gato Toma Pero no me pidas luego nada Hostia Es buena No está mal Y tiene posibilidad media De causar desesperación Una Espada Con una Hoja De aspecto maligno Eso siempre es bueno No De aspecto maléfico Más bien Chatarra con sangre de gato Si no de 140 No me voy a quejar ¿Qué decirte Joker? Así por lo menos Nos ahorramos Comprarle armas A la gente Que nunca lo haré Aunque eventualmente Debería definitivamente hacerlo Lo bueno de estar en el piso 1 Es que podemos ir directamente Al piso 10 Así que jefe tras jefe tras jefe ¿Qué traje nos ponemos? ¿Y a quién llevamos? Ahora sí El gato con el arma de la sangre De sus compadres Sí Es la sombra de Sochi O Jochi O como se quiera llamar Pero más importante Que todo eso Trajes Primero que lo diga Una, dos y tres ¿Qué traje? Uh, más destracción Lástima que no se oiga la canción Pero bueno Sí, más destracción es buena Y gato de Aegis Y traemos a alguien Al equipo Aunque Tampoco La experiencia se la van a llevar igual Prácticamente Cuando no luchan O sea Que da un poco lo mismo El DLC de Megami Tensei No sé cuántos No lo tengo Me cuestan carísimos Por Dios Ya bastantes Me he comprado Con la tontuna ¿Alguien quiere participar? Futaba Futaba no participa Futaba habla por el Intercomunicador O a través de su persona Utilizando la imaginación No estoy seguro todavía Como funciona Pero sí No lucha No participa Es como Rise En el Persona 4 Como Fuka En el Persona 3 Está entre bastidores Nadie Vamos con estos tres mamarrachos Con el equipo Del principio del juego Si, no, tal vez Ya 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 Demasiata Ya vamos Tú Quienquiera que seas Yoshi Oh, así que soy Los ladrones fantasmas No estoy seguro De lo que Se ha perdido Conmigo Sin embargo Parece que estás intentando Utilizar la fuerza Para que la gente Abandone su propiedad El desarrollo Del terreno El desarrollo De la construcción Vamos Sí Es importante Librarse de Sería más Las infraestructuras Sí Porque querían construir Una carretera O algo así No O sea La infraestructura Es importante Liberarse de La gente De la gente Cabezuda La gente cabezona Vamos Que no quiere cambiar Que se interpone Mi camino Es parte del trabajo No solamente estoy Aquí jugando Como estéis haciendo vosotros Vamos bastante en serio No podemos dejar Que cause No podemos dejar Que aquellos Que causan problemas Para los demás Se vayan Sin su penitencia Y eso incluye A la gente Como tú Que utiliza Tácticas De acoso Para conseguir Lo que quieren Solo sois Críos La similitud En Dialecto español Sería Mocosos Pero vamos Que huelen El meao Es la frase Que he utilizado Lo cual siempre me gusta Pero si Los mocosos Como vosotros Estáis aquí actuando Como si fuerais importantes Deberíais haber dejado De jugar a los héroes Cuando estabais En el parvulario Uh Este era bueno Este Puede que sea Siniestro también Un momento Esta no la he tenido Esta persona No la he podido hacer Me suena Que la he podido hacer O que la tengo Enviaré a toda la basura Que se enfrente Contra mi Al fondo del océano Ahora Dejarme ese territorio Oler a meado Siempre es una buena expresión Que joder La madre te parió No podías habernos quitado Un poquito más Por favor No he tenido No tengo a esa persona No la he llegado a tener Que le puede afectar Al tonto lava este Sé que hace ataques físicos Así que Lo primero Lo de siempre Donde quiera que estés La fea es el único Que acabo utilizando Sin Kyoji Protégeme Y vamos a utilizar Sio Si la he tenido Quemarle Hemos fallado Nunca sabremos Gato Más te vale Que nos cures Rapidito Rayo Rayo es bueno Me gusta rayo Pero puede que tenga Dos debilidades Pero yo ya hemos descubierto Una Con eso me vale Gato Cúranos Por amor de Dios Que bien va a venir Medialama A partir de ahora Probemos a gilar De todas formas No Resiste Fuego Buen Buen intento Creo que además Ese ataque Me daba Me stuneaba O algo así La pregunta es ¿Tengo yo también rayo? Si que tengo Tengo Macionga por allí Tengo Macio por acá Y Zionga por aquí Va a ser lo más eficaz Para no gastar mucho ese P Y además quitarle bastante Te vamos a meter muchos rayos Por el ojete Así que espero lo tengas preparado A por él De todas formas No quita mucho El ataque De todos a una Puño de suerte Nunca Nunca funcionará Nunca jamás funcionará Le podría quitar La resistencia al fuego Y así va a ser más efectiva Así que eso Resistencia al fuego quitada Rampaje para todos Menos para mí ¡Uy! El gato ha esquivado Estáis bien Centrados en curar Mira como centró en curar A curarle a hostias A este Ya nos curará el gato Con lo cual Utilizarlo de resistencia al fuego Creo que va a ser inútil Porque le vamos a meter La paliza de su vida Pero oye Él se lo ha buscado Si no se lo ha ayudado Futaba en los combates Hay que subir su enlace social Él le respuesta a todo Casi siempre ¿Cómo haces que esto pase? Enlaces sociales Generalmente es la respuesta Pero nos está quitando más De lo que llego a curar Realmente Agilado que ahora te quita Jódete Tampoco quita gran cosa Pero oye ¿A quién le importa? No participará en este ataque A por todas Así que Más gloria para los demás Enlaces sociales Es la respuesta a todos Aunque aquí se llame Confidente Pero sí Es enlaces sociales No sé exactamente Por qué el cambio de nombre Muchos dineros ¿Ves? Ya me empiezas a caer bien Y niveles también Para casi todos Nah, ahora Futaba Sube rapidillo Como estaba a nivel más bajo Que nadie Y Suzaku Sube de nivel gratis Así que bien por el O ella Lo que sea El papagayo este Maffrey No está mal Me podría quitar Frey Luego Pero si no Me dejan su terreno Me van a despedir Por favor No hay alguna forma En la que podamos Llevarnos Ese Cine Rídete Porque además Va a ser un sitio nuevo Para ir Al cine este nuevo Vete de Yongen No te queremos A gente como tú En Yongen Es todo un Un barrio Es el gueto Solamente aceptamos A los nuestros Y no puedo Responderte A esto Honestamente Si te despiden Mala suerte Es una jodienda Pero de todas formas Los viejos Iban a perder También su fuerte De beneficios Y ellos son dos Así que El bienestar De muchos Supera al de uno solo Así que A joderse Vete de Yongen Queremos Nuestro propio cine Sí Deja de Deja de liarla En nuestro barrio Vamos a echarle Del barrio A por el gato Lo siento Me rendiré Por favor Perdonarme Espero que consideren Los sentimientos De aquellos A que les Quitas Las cosas A partir de ahora Ya bueno Pero oye Su trabajo De todas formas Que sí Es una guarrada Pero creo que no es culpa Creo que es culpa De los que le hayan Mandado Librarse Del sitio Ese Pero tenemos Un cine En el barrio Así que Que se joda Lo entiendo Sería honesto Con mis superiores Les diré que Nadie Tiene interés En Irse de Yongen O sea Que luego Vives a ir A por el resto Del barrio Desgraciado La cafetería No se toca Y sobre todo No se toca El supermercado De mierda Al que nunca vamos Ni al viejo Ese que nunca me vende Nada interesante Sabes que Líbrate del barrio Me da igual No solamente Yongen Sea mejor Que te Redimas Por todas las cosas Horribles Que le has hecho A todo el mundo También A todo el resto Del mundo Pero ya tenemos Un cine de barrio Literal Me ha vuelto a dar ¿Qué le pasa a todo el mundo Dándome libros hoy? El renacimiento De Sitamachi Sea lo que sea eso Fantástico Refrescos No Los refrescos Sí que merecen la pena Y el sitio En el que vamos a bañarnos Una vez al mes También Pero Vamos a ver Los siguientes pisos Procúrame a Ryuji Porfa Se ha abierto Genial Ahora podemos Seguir avanzando Solamente tener cuidado Ok Cuanto más Profundo Bajemos Más fuerte Se volverán los enemigos En eso Contaba con eso Para subir de nivel Y tal Pero hemos subido de nivel Un par de niveles O sea que no está mal la cosa Hemos subido de nivel O han subido las personas Solo Hemos subido Uh lila Uh tío Este sitio se vuelve A caer más tenebroso Ese es el Es la señal De que De lo mucho más Retorcido Que se ha vuelto Este sitio Estoy seguro Que las sombras de aquí Son más fuertes También Sí Parece que hay más enemigos Aquí que Los que había Más arriba Tener cuidado ¿Vale? Uh más enemigos Es malo Lo bueno es que van a entrar Quemados Me equivoco de menú Y he vuelto para arriba Por volver para arriba Se te ha olvidado la cancha De béisbol Ya pero es que la cancha De béisbol Es tan poco importante Que ni siquiera cuento Con ella No es aquí donde Morgana tenía ese sueño Sí pero estaba claro Que eran elementos Oye ese tío No estaba ahí antes ¿Por qué es tan grande? Antes de nada Quería entrar a un menú Pero no sé para qué Objetos No No tengo nada especial Que No sé ¿Qué iba a hacer? Vamos para adelante Hola enemigo Vamos a ver Qué tipo de enemigos hay aquí Aunque puede que todos Estén repetidos Estos ya los tenemos O sea que Electricidad Pues electricidad No voy a quitar a Skull En este piso Hablo de este diseño De piso en particular No me parece que era rojo Y negro Y este es violeta Súper Con un montón de niebla Súper intenso Ah y con Y con Huesos Que siempre viste mucho La decoración de interés Está bastante bien Eso no Hay nadie que lo pueda negar Pero voy a matar unos cuantos enemigos A lo mejor llego al punto medio Y me voy Porque honestamente Llegar hasta el final Me da igual Porque como va a haber otro enemigo Como otra misión siguiente Voy a tener que ir Y voy a tener que explorar Estos pisos para hacer misiones Me da un poco igual ¿Qué te afecta a ti? Son todo personas que ya tengo A tu casa Ah quería ver el nivel que tenemos Se me ha olvidado mirar el nivel Pero hemos tenido que subir varios Con las misiones Y al fin y al cabo Las misiones son las que más experiencia me da Matar estos enemigos Tampoco me va a ser Súper súper bueno Y si puedo así No tener que hacer fusiones Para conservar mis personas Con mis arcanas buenas Para los enlaces sociales Eso que me ahorro Y la fusionalidad Antes de la mazmorra importante Estadísticas Nivel 35-34 Hemos subido Un nivel solamente Ojalá pudiera subir un segundo nivel No estaría mal Pero Buscaré el Punto intermedio Y me saldré ahí No hace falta que llegue hasta el final Pero mira Me puedo llevar cositas Que están cerrados Con candados Que no tengo Así que no Nada Y como voy a tener que volver A recorrerlos Los estoy desbloqueando Por desbloquear el punto intermedio Que va a ser la forma más rápida De moverme No por otra cosa Aunque el punto intermedio Será el piso 6 Supongo Así que Un trayecto A ver qué hacer Porque siempre Se van volviendo Los bloques más Y más grandes Así que juguemos A nuestro entretenimiento Favorito Esquivar a todos Los enemigos Rubi Uh Espera Eso es importante ¿Qué te afectará? Está quemado ya Para empezar Así que eso es bueno Nope La piedra Está gruñendo Ataque gato Nope Ataque más fuego todavía Nope Te haré el SIO Que nunca me funciona Pero siempre lo hago No No iba a ser el día Hoy tampoco Ataque físico Nope Disparos tal vez Nope A lo mejor Te puede hacer Firebreak Pero no sé Si va a funcionar Si quiera Pero por lo menos Música Podemos oír por fin Que las pedras Siempre son súper cortas Va a ser Maja Maja Hostia es Maja Maja Ven pa'cá Pa'cá No tengo huecos Para personas Mi nombre es piedra De la maldición O lo que sea O de la Sí Como sea Mi existencia Se vuelve una nueva parte De ti Sí Pero no tengo hueco Así que ya me contarás Está lleno Ya lo sé Pero puedo ver Sus estadísticas Si la cojo así Pero no la cojo De verdad Se mete en mi compendio Me gustas Es como la primera piedra Es como la primera piedra Preciosa que encontramos Al principio del To En la primera mazmorra O en la segunda Pero con las versiones mejoradas En lugar de Aji Agilao Bufu La Las versiones mejoradas Sio Zionga Me interesa Me interesa mucho Me gustaría ver si se queda En el compendio Porque Quieras que no Ya puede ser mi sustituto Al otro ¿Cuál persona es la que me gusta Menos de aquí? Suzaku Ah, pero es que Bonica Pero ya la tengo Has subido de nivel Y has aprendido nueva habilidad No te voy a cambiar a ti ¿Cuál de vosotros costará Menos de volver a sacar del compendio? Hierophant Al fin y al cabo No sube nunca de nivel El tío este Así que que le follen No Tengo al Mago ¿Por qué tengo al Mago? Sandman Veste a tu casa Estás borracho Así sí Ahora tiene hasta sentido Aunque esa persona No la puedo utilizar Solamente sirve para fusiones Pero lo importante Es que está en el compendio Y le puedo meter La habilidad que me salga De las narices A prácticamente todo el mundo No has visto a nadie Nadie en absoluto Es una ilusión Causada por respirar La niebla esta Que tiene más pinta De tóxica que nada Te han visto Besa por el que te lo has creído No sabes cómo funcionamos En nuestro equipo todavía Que no Futaba Pero irás aprendiendo Se esquiva a todo Siempre Y irás aprendiendo Nuestras manías De todas formas Futaba No, no lo es Dices un cofre del tesoro Es la hora de la diversión No lo es Porque tiene un candado Y eso de fabricar candados Nunca jamás lo hago Y definitivamente Debería hacerlo Pero siempre se me olvida Como ya digo Futaba todavía No Vale Esto es más falso Que una No es Es un camino sin salida Y sin más Hay algunas paredes falsas Que no hemos llegado a ver Y esta pensaba Que sería falsa Pero Supongo que así es como son Los caminos sin salida En este nivel Buen trabajo Debería cambiar Alguien del equipo Al fin y al cabo Los niveles siguen repartidos Más o menos Como siempre Oh 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 El piso 4 Otro es el área de descanso Lo cual quiere decir Que hay 3 2 Técnicamente áreas de descanso Tendría que llegar Hasta el piso 8 Para la siguiente área de descanso Supongo Ey No hay muchos enemigos peligrosos aquí Parece un buen sitio Para descansar Otra sala de espera No ha aparecido esta Más rápido Que la que vimos antes No Esto es genial He estado esperando Para tomarme un descanso No No has estado esperando Porque ahora tenemos que desbloquear Un segundo área de descanso Y voy a Voy a desbloquear el segundo área de descanso Porque así puedo moverme más rápido Entre los distintos pisos Para encontrar Más rápido Con un poco de suerte Las misiones La próxima vez que vengamos aquí Así que A por el segundo área de descanso Ahora sí que voy a cambiar de gente Y te digo más Guardar Solo porque sí Para celebrar Nuestra llegada A la nueva área de descanso Que esta tiene a esta gente Mirándonos ahí Mira Si Pasa el tren ¿Qué hacéis? Esperando Cambiamos el equipo Directamente Todo lo que podamos Ya vamos Teniendo al gato Todo el rato El gato tiene que irse Porque me ha apetecido a mí Eeeh Jamás Lo hago bien a la primera Morgana Yan Por Yusuke y Makoto Más físicos que nada A cuerpo a cuerpo Vamos a melee En una conversación A la tarde Donde Ryuye canta Creo que no la he oído nunca No tenemos una mierda de curas A por ellos Que es lo peor que puede pasar A lo burro Aunque Makoto Todavía no tiene Ninguna de sus habilidades físicas Así más Más mejores Pero eventualmente Tiene atragadores Que físicos Decentes Me está mirando No Otra vez Las mangostas Estas No Ah mira Son físicas No durmáis Si no recuerdo Manos afecta el rayo Así que Joderos No ¿Qué les afectaba? Vamos a volver a empezar Mafray Disparos tal vez No ¿No les afectaba el rayo? ¿Al jefe este No les afectaba el rayo? ¿Por qué recuerdo Que le afectara el rayo? Fuego Pues tampoco tengo fuego Seguro que fuego Lo dijimos Porque son babosas Con patas ¿Tendré marahí? Tengo marahí ¿Por probar? Si que era fuego Si Estaba solo que era el rayo Pero no El rayo era el dentista Este sin licencia Con las Con los alicates Ahí para sacar los dientes Pero a lo mejor Podría haber querido Conseguir a esa persona Pero por otra parte Son muy feas Pero por otra parte De la música Así que eso Oh yeah ¿Tú dónde coño sales? Paso de ti Anda ya Había tres enemigos Ahí al lado Que les den No tenemos tiempo Para tanto ya Para esto Sin embargo Armadura Deteriorada Deteriorada Por el tiempo Y tú no veas Cosas ya tan pronto Tú Oh Isis ¿Qué te afecta? Sí Oh Dios Por fin voy a poder Oh sí Por fin voy a poder Hacer sí Nunca jamás Tengo oportunidad De hacerlo Qué ilusión No 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 vale No vale ¿Quieres recibir dos maffrey Un maffrey realmente? Dos ataques de frey En tu cuerpo Porque si no No las podemos Debilitar Eh Resistes No te ha pasado nada No te quejes Te quejas por vicio Uh Congelación Eso va a estar muy cheto Ataque mapsi Están muy muertas Pero mucho además Cambiamos de trajes Por cierto Porque ya no nos queda Mucho más que recorrer En este Mazmora Pero me están saliendo Casi todo personas Que ya tengo Un poco decepcionante Estoy encontrando Extremadamente rápido Estas cosas Me resulta raro ¿Podemos poner algún Traje de personas Que no llegaron A ocurrir? Ah Así que ¿Dónde estamos ahora? Este es El sexto área De este piso Pero contando El entero El palacio entero Estamos en el Treinta y tres Treinta y tres áreas Estoy empezando A sentirme bastante Superada ¿Cómo de De grande Es este sitio? Pues Lo peor Pueden ser ¿Cuántos pisos Eran Tartarus? Doscientos Apenas Nah ¿Quién sabe? Todo este palacio Su estructura General Es un misterio Oh bueno Solamente aguantar ahí Claro Como tú no peleas Nos ha jodido Personas Inexistentes Entonces Por cambiar Esta persona Nunca existió Seven Sisters No San Hermelín No Eso después Hecho Doscientos Doscientos cincuenta Eran al final Pos eso Así que Agárratelo Machos Ahí no hay Nada interesante Aquí tampoco Hay nada interesante Nada No No hay nada Interesante Nada Nada por aquí Aquí no hay Nadie Nadie en absoluto Es raro Pero no había Nadie Vaya por Dios Siempre hay un tonto No le había visto Se camuflaba con la pared Oh no Las luchas estas Otra vez No Están quemadas Una de ellas Por lo menos Dejar de meter Estados alterados Que nos conocemos Fuego Y hielo Vale Puedo hacerlo Un crítico De folla No puedo pasar El testigo Porque estoy Pues otro Ok Nada Nos hemos Preocupado Por nada Buen trabajo Puños El caso es que Ahora me he perdido Supongo que por aquí Tomaré todos los De píos A ver si llego A algún sitio Así que guay va Creo que estoy Dando vueltas En círculo Es una posibilidad Hace mucho que no O no El monete Ha vuelto Toz Y tiene nivel 36 Es que no te puedo Capturar Desgraciado Pero mira Voy a Sois el palacio Del Del templo Vosotros Me están deseando Todos los mismos enemigos Pues nada Tendremos que ir A Sio Y el mono Está quemado Lo cual me viene bien Porque tiene Bastante vida ¿Por qué siempre Soy el último mono? Literal En atacar Echa de menos la música Esta Hace tiempo que no la escuchaba La de las peleas del 2 Que no existe Pero bueno Si existiera La música molaría Pero como no existe Gato Gato sube de nivel Como sea Me sube de nivel También No está mal A ver si alcanzáramos El nivel 36 Y podría Coger monetes Que me gustaba El monete Otro piso He encontrado Relativamente rápido Qué cosa más rara Área 7 Y puede que en la 8 Haya otra área de descanso O 9 No estoy Super mega seguro Aquí no hay Si es posible Estoy en la zona segura Estaba esperando Que te dieras la vuelta Viento no tengo Pero disparos Sin embargo Sí Necesitamos una de viento Tengo Garu Pero tengo más Garu No Me arriesgo a fallar Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ataque Isis Lo cual Suena más grave De lo que realmente Es en este juego Pero oye No sé yo Que le ponen los nombres Y los antiguos Egipcios También tendrían que haberlo Tenido en cuenta Culpa suya Uh Nivel 36 Ahora podría capturar Deliciosos monos Pero tengo que hacerme Un hueco Y para hacerme un hueco Sé cómo hacerlo Porque mi Persona Brillante Esta Nueva Me ocupa un hueco Que puedo librarme de él Y Marahi Se volvió Soleto Sí Por favor Ok Iba a ser por aquí Porque me lo he imaginado yo ¿Ese cofre Tiene Candao? Sí No Brilla demasiado Sí Sí tiene Candao Ah Por saco Ese cofre No lo quería No me hacía falta Y así no me tengo que enfrentar Tontamente contra ese enemigo Tampoco Increí No puede ser ¿Me he recorrido el camino Más eficiente En esto? Este piso He cogido el camino Más eficiente No lo entiendo Esto no ocurre nunca Pero oye Lo acepto No estoy llevando casi Objetos Pero segundo área de descanso Y lo vamos a dejar aquí Ha sido corto Pero eficiente Podría casi llegar al final Porque a este ritmo Pero no No sabes Aquí me quedo Aquí estamos bien Un sitio de descanso Es una sala de espera ¿Por qué hay dos de ellas aquí? Porque han cambiado la mecánica Pero ya me lo estaba coliendo De todas formas estoy contenta De que podamos tomarnos un descanso Vamos a no desaprovechar esta oportunidad Lo que voy a hacer fuera de cámara Va a ser farmear un poquito Pero no mucho Hasta que tenga que tomarme refrescos Y ya me saldré Pero voy a guardar en este sitio Y así puedo farmear antes de mañana Un poquito Para ver si consigo algo A lo mejor hago las fusiones Fuera de cámara también Pero no voy a hacer muchas fusiones Porque tengo las arcanas ya Así que eso Está bien Vamos a tomarnos 5 minutos Pues buen trabajo Aunque quería haberme puesto Los trajes del Persona 1 también Para escuchar la música Pero Me los pondré para farmear ¿Sabes qué? Voy a hacerlo ya Siempre que Porque les doy a todas las opciones De todos los menús Siempre antes del de opciones normal No tengo remedio Este juego tampoco existió Y para vosotros menos Porque no lo vais a oír He ganado De alguna forma Esto es una victoria Vale Pues ya está Siguen siendo los trajes Un poco más feos Que na Pero bueno Grises Es raro Pero oye nivel 36 Con la tontuna No está mal Un par de niveles Con los jefecillos No llevamos 100 horas Con el juego apenas Es mentira Y la próxima vez que salga La investigadora Esta La fiscal Va a decir Tengo poco tiempo Y voy a decir Me cago en tu padre Que me estás contando Pero mañana Vuelta al mundo real Habré farmeado un poco más Puede que haya hecho Alguna fusión Y poco más Ya está El Stripe Stream Ha sido cortillo Pero Hemos hecho las cosas De hacer más rápido De lo que pensaba Esto no ocurre nunca He encontrado el camino De los pisos Enseguida Suelo perderme Más que un tonto Suelo recorrerme Literalmente Todas las opciones Antes de llegar al final Pero bueno Mañana vuelta a la realidad Y más enlaces sociales Y va a ser enlaces sociales Y puede que a lo mejor Hay algo de historia Pero es la promesa Que nunca se cumple La historia no existe Se andan por las ramas Muchísimo Y luego de repente Historia, historia, historia Y no me dejan hacer Más enlaces sociales Nunca jamás ya Y están Haciéndome perder días Así No, hoy tienes sueños Estúpido gato Asqueroso Pero bueno Dejémoslo así Tartarus Mementos Está hecho No está hecho Me faltan Cuatro pisos Tres pisos Realmente puede que dos Porque este bloque Creo que son once pisos O puede que doce Como mucho Es otro bloquecillo pequeño Pero sin mucho problema Se hace O sea Estupendo Lo recorreré Me llegaré hasta el último piso En el último piso Me van a decir Hay una puerta ¿Qué hacemos? Pues quédate mirando la puerta Araña La gato con las uñas Porque no sé Y haré fusiones Farmearé un poco Por conseguir objetos Más que el nivel El nivel no va a subir Más que esto Yo creo Porque cuesta subir el nivel A lo mejor un nivel más Sí eso Pero lo dudo Pero por conseguir algo de pasta Que nunca está de mal Está de más tener pasta Así que eso Nos vemos Se acabó Por hoy La mañana más Hasta entonces Adiós 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 Adiós